en este vídeo te voy a enseñar por qué car x street se cierra solo lo primero que tenemos que tener en cuenta es que car x street requiere de algunos como requisitos mínimos algo que muy se conoce mucho que es lo que es la ram y suelen cerrarse los juegos o aplicaciones porque se colapsa o llega al límite la ram y empieza a cerrar aplicaciones para no dañar el teléfono es lo que ocurre en todo lo que son aplicaciones y juego entonces lo que nosotros recomendamos para jugar car x street sin que se cierre va a ser cerrar todo tipo de aplicaciones y solamente dejar car x street abierto vale y con eso ya no deberíamos tener problemas si seguimos teniendo problemas en un problema netamente de la ram ahí únicamente tendrían que cambiar su teléfono o agregar más ram a su dispositivo que algo muy complicado sin embargo lo que podemos hacer para solucionar el problema que si es que son archivos dañados para servir directamente a los ajustes de tu teléfono luego ir a aplicaciones seguidamente van a buscar el juego car x street y le van a dar en almacenamiento por último le van a dar en eliminar caché eliminar datos y van a volver a intentar jugar y vamos a ver si es que se cierra o no se cierra si siguen teniendo problemas puede que se deba algún archivo que no se encuentre actualizado únicamente van a acceder a la play store o app store buscar car x street y darle en actualizar si es que lo requiere si siguen teniendo problema puede que sea un problema de los propios servidores del juego ahí únicamente tendríamos que esperar a que los desarrolladores solucionen el problema de los servidores